¿Cómo lo viviste vos? ¿Sentiste también eso? Que por ahí no se despertó y no se dieron cuenta de que se podía ganar que era un rival que por lo menos en el papel era inferior a la selección Sí, creo que sí, que pudimos ir a buscarlo antes, creo que esperamos a que nos peguen primero, como pasó en los otros partidos creo salir a buscar nuestro gol y creo que bueno nos pasó factura, ya empatando el primer partido si viene que todo cuesta arriba y bueno después pasó lo que pasó ¿Y el segundo partido? ¿Cómo lo analizás? Bueno, creo que un primer tiempo parejo, donde ellos sobre todo atacaron más y bueno cuando nos hicieron el gol, ahí creo que nosotros respondimos y salimos a buscar el gol, que creo que ahí estuvo el error esperar que nos peguen primero Perfecto, y después quemar todas las fichas, todas las balas, agotar todas las balas en el último partido contra Portugal y ahí te digo un poco la idea que te generaba en el inicio de darse cuenta tarde, quizás vas en esa línea también, de que se jugó bien ese partido y Giorgian estuvo también iluminado ¿el por qué tan tarde? ¿Por qué en el último partido? Sí, yo creo que eso no nos pasó factura dejarlo todo para el último partido hicimos un buen partido pero pero bueno no nos dio y a pesar de eso que no creo yo que no no estuvimos a la altura yo personalmente ¿Por qué lo decís? No, digo porque con el equipo que teníamos era para nosotros lo sabíamos que era para seguir avanzando mucho más y bueno no se dio y a pesar de eso creo que también el tema de árbitros nos perjudicó a pensar de que habíamos hecho unos partidos malos pero bueno así es el fútbol y ya vamos a tener revancha Eso es lo grupal en lo personal ¿Cómo fue tu mundial? Personalmente era mi primer mundial y loco de la vida la verdad que contentísimo lo que viví ahí no lo viví en ninguna otra parte la verdad que es algo único para un jugador y bueno en el tema en el tema fútbol no, yo creo que que como lo habrá pasado a todos los compañeros pudimos dar yo sentí esa sensación no sé, rara que que podía dar un poco más en realidad y todo pero no no me quedó con esa con ese sabor amargo viste y yo creo que que también es por el por el resultado y por por quedar eliminado en la primera fase ¿Qué que lo personal qué partido te te costó más? Mira el primer partido creo que los primeros 20 minutos fue lo que me costaron más creo que estaba muy nervioso por todo el entorno lo del mundial creo que que eso me me pasó a factura y bueno no, el último el último creo que que bueno que todo todo el equipo anduvo bien y quedó demostrado pero nos faltó nos faltó ese bolsito extra ¿no? ¿Lo sentís justo después de cómo se perjudicó a Uruguay en el tema arbitral que te pasen otra factura otra boleta y que la tenés que pagar en clasificatoria ¿sentís que es justo? No, yo creo que no a mí no nunca nunca soy de hablar bueno del tema de arbitraje y eso pero pero creo que es injusto porque por más que ellos hayan pedido perdón hablando de los árbitros vos te quedás afuera del mundial y no vuelta atrás creo que en ese sentido cuando los árbitros aparte con toda la tecnología que hay hoy creo que son errores que lo ve todo el mundo y eso te cuesta te puede costar a nosotros nos costó quedar afuera del mundial pero en un equipo te puede costar el descenso te puede costar un campeonato y creo que eso no no hay forma de pedir disculpas digo con toda la ayuda que hay hoy en día entonces creo yo me parece injusto ¿cómo fueron esas últimas horas de la celeste ahí en Qatar? no y es jodido la verdad que el vestuario tuvo como una hora ahí en el vestuario en silencio a nadie a nadie le salió una palabra porque obviamente es duro para muchos jugadores capaz que ese era el último mundial muchos jugadores históricos uruguayos y bueno nosotros también el primer mundial la verdad que teníamos otra expectativa y obviamente que nos dolió como a todos los hinchas de Uruguay este bueno te dio la oportunidad Diego Alonso pero está el tema ahí todavía no se define bien esa es la realidad ¿qué te dio Alonso a vos? ¿qué te aportó como entrenador? y la pregunta obvia si querés que siga o no siga no primero que nada me dio ser convocado a la selección que que lo esperé tantos tantos años la verdad y bueno después como técnico siempre siempre te dejan te dejan algo y personalmente yo estoy muy contento con todo el cuerpo técnico porque la verdad que son todos buenas a pesar de ser buenos profesionales son todas buenas personas que eso yo lo valoro mucho y obviamente yo quiero que siga ¿no? por el plantel que se tenía y por lo que se terminó logrando que la verdad que te dejo la palabra vos ¿cómo lo sentiste después de tanta ilusión que se generó en este mundial? no yo personalmente muy muy mal porque la verdad que tenía una expectativa muy alta por todo ¿no? por cómo me sentía yo y después por el equipo sobre todo ¿no? el equipo que había creo que había muchísimo equipo para hacer para llegar más lejos ¿no? y bueno creo que que todo el mundo y nosotros también nos llevamos una decepción tremenda y bueno a pensar en lo que viene ¿no?